Revelarte, alteridades y culturas emergentes. En esta ocasión, las fronteras identitarias y sexualidad emergente en la red es el tema que abordan Paco López junto con sus invitados la antropóloga Fernanda Salazar y el doctor Joan Vendrell, profesor investigador de la Facultad de Humanidades de la UAM, analizando el concepto de juventud de nuestro país que engloba realidades variadas y complejas. Revelarte, alteridades y culturas emergentes. Viernes, 18.30 horas. Domingo, 14 horas. Martes, 21.30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.